La aportación fundamental primero es reflexionar y tomar conciencia de la necesidad de modernización de la teoría general de obligaciones y contratos que se elaboró hace en torno a 300 años con el pensamiento ilustrado. Nuestra sociedad ha cambiado completamente y hoy día hay que identificar primero de todo a los nuevos vulnerables que son el contratante débil, el consumidor, la mujer, el niño, el adolescente, el mayor maduro, el discapacitado, el extranjero, esos son los nuevos vulnerables para el derecho, a quienes hay que proteger y por eso la mayor parte de los principios que parecían dogmas inamovibles que inspiraban la teoría general de las obligaciones y de los contratos están cambiando. Contratamos todos los días, constantemente, desde por la mañana hasta por la noche estamos contratando y estamos contratando a veces sin darnos cuenta y estamos contratando con grandes empresas que marcan la pauta del contrato. A ese consumidor y no solo al consumidor sino a otros vulnerables, las pymes, las pequeñas y medianas empresas, el autónomo que contrata con una gran empresa, hay que defenderlo, hay que protegerlo. No se le puede aplicar una legislación de contratos que estaba prevista para la contratación entre iguales y libres. Existe un anteproyecto, una propuesta de reforma del Código Civil en materia de obligaciones y contratos y nosotros lo que necesitamos es impulsar esa modernización y llamar la atención del legislador y también de los jueces. Just Civil es almanticense, es una institución, es un grupo de investigación que forma parte de la Universidad de Salamanca, tiene vocación universitaria y está perfectamente, nació en la Universidad de Salamanca y realiza sus actividades en la Universidad de Salamanca que hace 800 años nació precisamente en torno a los estudios del derecho canónico y del derecho civil y por eso en el siglo XXI el just civil es almanticense tiene que pilotar y la Universidad de Salamanca el derecho civil del siglo XXI. Gracias por ver el video.